Mi nombre es Pablo Pereira y soy biendista. Inicialmente tenía en mi casa un tecladito, un teclado habitual Casio, y lo usaba, me gustaba mucho, de chico siempre me llamó la atención. No escuchaba música clásica de chico, me gustaba mucho la música de los 80 en general, el rock nacional y el rock internacional también, era fanático de Queen, por ejemplo. Y me gustaba mucho improvisar en el piano melodías que tuvieran que ver un poco con eso. Así es como mis padres decidieron entrarme en el conservatorio, me gustaba mucho el piano. Y todo cambió en un momento que fui a escuchar un concierto de una orquesta de cámara, la orquesta de cámara de Morón, que la dirigía quien fue después mi maestro, Edgardo Cataluci. Y ese fue el elegido que necesité como para poder empezar a estudiar violín y realmente ahí me llamó la atención la sonoridad, la orquesta de cuerdas y el violín como instrumento. Música Música Estudié violín en el conservatorio provincial de Morón. Estudié violín, inicialmente con la profesora Valeria Calargian, que me dio las primeras nociones del instrumento y fue una influencia muy grande para mí, mi maestro que resultó ser después, Edgardo Cataluci, el director de la orquesta de cámara de Morón. Fui alumno de él durante 10 años, donde me enseñó realmente muchísimo. Estudié también en la Universidad Nacional de Lanús, música de cámara, con maestros como Joel Johnson, Alicia Belleville, Roberto Reggio y toqué también en la orquesta de la universidad. Estudié también en la técnica Alexander y estudié también en la técnica Alexander. Me interesaba relajarme más, o sea, tener un mejor dominio del cuerpo con el instrumento y me ayudó muchísimo el profesor Julian Erhorn, que era integrante de la Sinfónica Nacional y también profesor de la técnica Alexander. Bueno, uno cuando empieza a tratar de profesionalizarse, empieza tocando en orquesta, tratando de dar concursos, de hacerse conocer y empieza a tener posibilidades. Mucho de la profesión del violinista se hace en la práctica, en la praxis es muy importante trabajar, es muy importante armar grupos de música de cámara, pensar programas, decir, bueno, qué me gustaría tocar, con quiénes me gustaría hacerlo. A veces es la manera también en la que uno progresa, presentándose, trabajando en orquestas y haciendo música de cámara, pienso que es lo que me ha servido. Gracias por ver el video. En la orquesta de Teotro Colón, tengo unos cuantos años, también en la orquesta del Argentino de la Plata, hice experiencias muy lindas. Tocamos, entre otras cosas, óperas de Wagner, sinfonías de Mahler, o sea, es una experiencia muy importante, ¿no es cierto?, para un instrumentista que toca en una orquesta. Y también, bueno, el hecho de dar clases en mi domicilio, como también en alguna institución, yo trabajo en el Conservatorio Manuel de Falla también, dando clases. Y es muy interesante también, siempre mi maestro me decía, aprendes muchísimo dando clases, viendo los defectos y buscando cómo mejorarlo. Ingresé en el año 2004 a la orquesta por concurso y en este momento soy violín concertino de la orquesta. Soy el primer violín concertino, sería el violín líder de la orquesta y es un poco el representante de la orquesta delante del director. Por eso siempre en el concierto uno le da la mano al director, el símbolo un poco de esa representación, ¿no es cierto?, que en la mano del concertino, el director le da la mano a la orquesta, ¿no es cierto?, antes de empezar un concierto, antes de empezar una obra. Represento ese papel dentro de la orquesta. También, muy importante, el trabajo con los arcos, para que todos vayamos unidos, para que todos vayamos juntos, para que el resultado que pide el director pueda ser realizado y plasmado con nuestros instrumentos. Todos los conciertos son importantes. Pienso que cada uno se lo prepara con un amor y con una dedicación que es única, pero bueno, uno tiene sus preferidos también, ¿no? Recuerdo el primero en el ciclo de intérpretes argentinos, en el Teatro Colón. La sala grande, tocarnos ahí fue un concepto inolvidable, realmente. Después entró en el CSK, que tocamos un programa Holst, de Gustav Holst, y la obra de fondo era la ópera Samitri, muy interesante ópera, hermoso realmente tocar eso, en esa sala, ¿no?, en la ballena, con ese imponente escenario y ese órgano increíble. Luego, también recuerdo en Pasos perdidos, en nuestro ciclo habitual de conciertos, el concierto que hicimos en una noche transfigurada de Schoenberg, una obra muy difícil y muy demandante para la orquesta. Dirigió Nicolás Fabero, que lo hizo desde la tril, o sea, también un doble desafío, porque no fue con un director adelante, sino con el propio violinista dirigiendo. Y un concierto que me toca a mí, muy particular, el 20 de noviembre del año pasado, tocamos en el Templo Libertad, un concierto que dirigí yo y toqué de solista, junto a mi esposa, que es pianista, el doble concierto de Felix Mendelssohn. Un gran desafío, una obra realmente muy demandante, así que fue un acontecimiento muy importante para mí, particularmente, y pienso que para la orquesta también, porque fue muy lindo hacer el programa sin un director y que saliera como salió, salió muy hermoso. Bueno, este es el violín, un instrumento de cuatro cuerdas y sin trastes, ¿no es cierto?, lo que hace, a veces muchos dicen que es el instrumento más difícil y es el instrumento más difícil quizás por eso, el hecho de que no hay referencias en las notas, digamos, para tocar, para afinar, lo que pocos saben es que también el manejo del arco es difícil, también presenta desafíos. Así que, bueno, quería dejarles tocando un pedacito de una obra de Fritz Pressler. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!